¿Recuerdas Flappybeard? Eh, lo sé, tal vez sea una pregunta un poco vaga, ya que si tienes la edad para encender un teléfono y meterte a YouTube a otra cosa que no sea ver los Skibidies, seguramente la respuesta es que sí. Pero aunado a esto, ¿por qué lo menciono? Bueno, pues, como por estas fechas, hace ya 10 años, este juego llegaría a las tiendas móviles causando furor como ningún otro juego llegó a serlo en su momento. De manera acelerada alcanzó más de 50 millones de descargas. Que con las cifras de hoy en día tal vez esto ya no suene tan impactante, puesto a que los juegos casuales que tenemos actualmente, además de ser juegos rápidos que seguramente descargaste porque los viste en TikTok, jugabas como 10 minutos y borrabas después de echarte 8 de esos 10 minutos en puros perros anuncios. Bueno, pues, Flappybeard tomaba un término de juego casual y lo hacía mierda. Hay que ser honestos, Flappybeard tenía de juego casual lo que yo tengo de físico nuclear, que para quienes no me conozcan, no tengo ni poronga idea de lo que es un físico nuclear. En ese entonces era bastante normal pasar horas y horas y horas jugando Flappybeard y iba a decir que era un juego, pero hay que llamarlo como realmente era. Era una enfermedad. Este tipo de virus se hizo tan grande y conocido que pronto empezó a ser parodeado y ser el tema central de videos de los youtubers de la época. Como también llegó a ser inspiración para sus niveles de otros juegos casuales. Es curioso que a su creador le tomó casi un año reconocer que el pequeño monstruo amarillo no hacía más que dañar a la sociedad, porque así es. Vivimos en un mundo donde la gente te reprocha por intentar pasar tu pájaro entre tuberías. Espera, ¿qué dije? El juego saldría a mediados del 2013 para llegar a su triste final un 9 de marzo del 2014. Pero, ¿por qué? Bueno, es una palabra muy delicada, que si la digo en un video corre el riesgo de que me bajen el video, pero empieza con A y termina con dicción. Y pues, ¿cómo no? Si este juego ya va a causar una fuerte adicción a personas de todas las edades. Espera, ¿otra vez qué dije? Siendo que el creador reconocía que el impacto que Flappybeard había causado no era para nada lo que tenía en mente, afectando de manera directa a la salud de los usuarios. Esto, y también por la presión que conllevaba salir a comprar pan y que sus vecinos lo reconocieran como el de los usuarios, el tipo de Flappybeard, y es que cuando uno está presionado, ni cómo hacerle. Para terminar el video, recuerden, Gucci be fun. Ah, Gucci be fun. Sí, Gucci be lo que sea. Adiós.